Los porcentajes que constituyen la aleación de las rejillas de placa constituyen la principal diferencia entre una batería sin mantenimiento Una de las partes que tiene toda batería o acumulador del automóvil son las placas positivas Las placas positivas tienen dióxido de plomo en forma de pasta colocado sobre el armazón de la rejilla Este proceso se llama pegado Este material activo puede reaccionar con el ácido sulfúrico de la batería Y es de color marrón oscuro Entonces acá tenemos una de las placas que van constituyendo cada una de las celdas Cada celda va a tener una placa positiva y una placa negativa La placa negativa se pega a la cuadrícula con un plomo poroso puro Llamado plomo esponjoso y son de color gris Normalmente formadas únicamente de plomo Dentro de lo que es la placa positiva y negativa En intermedio pues hay separadores Las placas positivas y negativas deben ser instalados alternativamente uno al lado del otro sin tocarse Para que suceda esto se hace uso de separadores de material aislante que permite un espacio Para la reacción del ácido con ambos materiales de la placa Con todo esto aislar las placas para prevenir cortocircuitos Estos separadores son porosos Los separadores pueden estar hechos de papel revestido con resina Caucho poroso, fibra de vidrio o plástico expandido Muchas baterías utilizan separadores de tipo envolvente Que encierra toda la plancha y cualquier material que pueda salir de las placas Puede causar un cortocircuito entre las placas en la parte inferior de la batería Aquí ya vemos como está constituido dentro de la batería Vemos placas positivas en aquel extremo Placas negativas de este otro lado Y sus separadores respectivos Entonces de esa manera pues ellos pueden estar contenidos dentro de un elemento Dentro de una celda sin tocarse Las placas pues normalmente están contenidas dentro de lo que se llaman celdas o vasos Las celdas o vasos se construyen de placas positivas y negativas Con separadores aislantes Entre cada placa La mayoría de las baterías utiliza una placa más negativa que placa positiva en cada celda En las baterías más nuevas usan el mismo número de placas Tanto positivas como negativas La batería típica contiene 4 placas positivas y 5 placas negativas por celda Una batería de 12 voltios contiene 6 celdas O sea 6 cajoncitos de estos Donde van a caber placas positivas y placas negativas Cada una de estas celdas va a tener 2 voltios Van a ser 6 celdas, 6 por 2 serían 12 voltios los que van a entregar la batería Una batería de 12 voltios contiene 6 celdas conectadas en serie que producen 12.6 voltios Y contiene 54 placas, 9 placas por celda por 6 celdas Ahora si la misma batería de 12 voltios tiene 5 placas positivas y 6 placas negativas Con un total de 11 placas por celda Hace un total de 66 placas 11 placas por 6 celdas Entonces tendría el mismo voltaje pero la cantidad de corriente que la batería podría producir sería aumentada Un elemento que activa la batería se llama electrolito El electrolito es el término usado para describir la solución ácida de una batería Prácticamente es el ácido El electrolito utiliza en las baterías automotrices Es una solución de ácido sulfúrico 36% de ácido sulfúrico y 64% de agua Este electrolito se utiliza para baterías de plomo antimonio y plomo calcio El símbolo químico de esta solución de ácido sulfúrico es H2SO04 El electrolito se vende premezclado en la proporción adecuada Y es instalado de fábrica o añadido cuando se vende la batería Nunca debe añadirse electrolito adicional a ninguna batería después del relleno del electrolito original Es normal que un poco de agua en la forma de gases de hidrógeno y oxígeno Puedan escapar durante la carga como resultado de las reacciones químicas El escape de los gases de una batería por la carga o descarga se llama gasificación Bueno, para explicar el funcionamiento del acumulador o batería Pues vamos a recordar que está formado por La positiva de dióxido de plomo y la negativa de plomo Estas dos están sumergidas dentro de una solución que se llama electrolito Que ya habíamos dicho que tenía el 65% de agua y el 35% de ácido sulfúrico Vamos a hacer una recomendación Al trabajar con ácido Si por algún accidente llegara a caer en los ojos o en las manos Lavar con abundante agua e ir inmediatamente al centro o puesto de salud o al hospital más cercano Ya que este ácido puede provocar lesiones tanto en los ojos como en la piel Es un ácido muy peligroso Por lo consiguiente es indispensable a la hora de maniobrar con una batería O trabajar con una batería Utilizar lentes y guantes protectores Entonces ahora vamos a ver lo que es el proceso de carga y descarga de la batería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!